Bueno, nada, ni más ni menos que Bésame Remix, mientras estamos esperando que salga partida, son las 9 de la mañana, estamos jugando el counter sin parar, así que los que están viendo esto en YouTube pueden verlo por el canal de Twitch que estamos jugando en este momento, así que nada, ni más ni menos que un tema muy importante para lo que fue nuestra generación, los que escucharon trap y los que escucharon rap, Bésame de Seven Kane y Bobby. Estuve viendo ahí un par de Twitters, de que mucho no le gustó la parte de Tiago, mucho le gustó la parte de Milo, y yo vi en la entrada de Neo, lo vi por Instagram, así que vamos a ver que hay para nosotros, y Bésame Remix, dice así. Me gustó eso. No sé cuánto tiempo me he quedado en plano, pero este corazón se queda en tus manos, ay, baby, no me esperes, dame un beso más que esto me duele. Amigo, ¿estás pegado? ¿Estás tatuado en serio? ¿Estás tatuado en serio? ¿Estás tatuado en ese? Che, me gustó muy mucho la intro, y me gustó que la haya... Si no era Neo el que hacía la intro, la tenía que hacer... ¿O Tiago o qué? Tipo... Milo no le da para hacer la intro, ni en pedo. Tiempo me quedó en plano, pero este corazón se queda en tus manos, ay, baby, no me esperes, dame un beso más que esto me duele. ¿Ves? ¿Qué es un beso más que esta? Bésame, mi amor... Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Le doy un ocho. Aprovechémoselo porque soy... Porque estoy... La cadabra, cuando se va de la disco Va sobre un sombrillo Como para hoy Ey, muy bien Me re gusto que hayan mantenido La estética del videoclip del original Y ese efecto de como que las cosas Traspasan, así ¿Cómo tomo para olvidar? ¿Cómo tomo para olvidar? Esperando que se me pase como pase Hace tiempo busco resultados Mejos resultados, todo descontrolado Todo desaforado, sumergí la cara Y casi que me ahogo, luego yo me dije Que no me ahogo, pero hoy Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar cuando está dentro De lo difícil confiar Dando las manos, te agarra en el codo Déjalo sándalo No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo Hoy porque soy 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 Uuuuh Como no me ahogo, como no le va a gustar esta parte Entró muy bien No sé si me hubiese gustado que corte el beat Pero bueno eh Pero entró muy bien boludo O de ah… are you I I I I I ¡Oh! Me pasó que la parte de Milo No la siento tan trap, amigo Es un tema re trap Y me está cortando el mambo, boludo Me gustó la parte que me entró Pero como que se fue más Lo bajó un montón ¿Entendés? Como que venía muy arriba Mirá una barra bien arriba Para arriba, para arriba ahí La planchó, la planchó Claro, boludo Pero, o sea, Milo lo puede hacer No es que no Los temas antes de que el chabón se pegue Tiene unos temazos de trap O de drill Lo planchó un montón O sea, no está mal Pero me plancha el tema Y menos mal que al toque O sea, capaz que justamente es lo que estaba buscando Porque Kea lo levanta al toque Pero me gustaron igual como funcionaron las dos voces Porque pasa de ser Milo a Kea Y no me había dado cuenta Estoy que suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es la voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como Post Malone Dime si te veo antes que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Tengo melodía Para que lo nuestro Siempre sea eterno Bésame, bésame Mi amor Está bueno eso No sé cuánto tiempo me da Está bueno que haya Ahí entra Neo La parte de Kea me gustó Pero Y me gustó que Destribillo Lo haya cantado a él también Pero No, le faltó más O sea, le faltó más Porque el chabón puede dar mucho más Me pareció muy parecido A lo que hace En otros temas Pero me No está mal O sea, está bueno Pero no se lleva el tema ¿Cuánto tiempo me doy? Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y se ve Que te falle Me caí Me levanté Lo perseguí No Y ahora me ve Ay, muy bueno Chau, me encanta Neo Neo es muy bueno Neo es muy bueno Lo que si te escuchas Entra de nuevo Lo conseguí Y ahora Me ve Tiene que esperar De mí Se a ti te di Como a nadie Le di Se a ti te vi Como a nadie Yo vi Bésame Llámame Bésame Sálvame 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 Sinfoneo Es una realidad No lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Ahora no ven Como cambian Ya meteron Nadie 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 Que bueno que es Boludo Que bueno que es Boludo Boludo No me suma Y me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La broma Pura Y ahora que pruebe Es esa cintura Pintura Luere Bebe Ya se que fue Usted La casa que me bajó No me deja El corazón Frio Con ella Escribiendo tu nombre Por toda la pared Baby Solo Perdí toda Y te estoy jugando Uff Los cortes del beat Che, muy bien No sé quién habrá agarrado de nuevo el beat Pero le ha metido unos cortes muy buenos Eh... Ah, el Seca y Halpe De una Che, lo habrán filmado en el mismo... ¿Lo habrán filmado en el mismo lugar? Eso me da mucha intriga Estaría bueno Uh, la parte de Neo está buenísima Amigo, lo mejor Lo mejor, lo mejor Para mí lo mejor del tema es la parte de Neo La de Neo la voló La voy a escuchar de nuevo porque estoy loquito Si te escuché el Neo de nuevo Porque tendré un pungardo Tendré un site como yo, boludo Bueno, no sería muy malo Bueno Si bien el chabón tiene la voz Super distorsionada El loco canta así, posta, boludo Yo no sé cómo pija hace para cambiar Tanto la forma de la entonación, boludo Pero obviamente tiene arreglos en la voz Pero canta así, boludo Esa parte de la voz De cambio de la forma De cómo la canta Es buenísimo Me gustó No me la voló Siento que por ahí Milo podía haber dado más Kea podía haber dado más Tiago podía haber dado más Pero yo creo que el orden es Babi7 Porque son las partes que están Podrían haber cambiado algo Para mí Pero se hubiese ido muy largo el tema Neo Tiago Kea y Milo Esa es mi Estaba muy bueno el tema igual Like Pero Podría haber estado mejor Si A ver Si ellos chabones La hubiesen volado Claramente están volando Un nuevo super hitazo Pero bueno Me gustó Me gustó Me gustó Lo voy a dejar y lo voy a escuchar varias veces Lo voy a escuchar